Hola, bienvenido, te saluda tu maestra Vire. En esta ocasión vamos a tener como tema hoja de cálculo, fórmulas y funciones. En este momento quiero que hagas pausa al video, vas por tu libro y abres la página 55. Ponle pausa. Bien, ya que estás aquí de nuevo, nuestro tema para hoy es hoja de cálculo, fórmulas y funciones. Ya sabes que Excel te sirve para poner datos tabulados o en una tabla. Pero otra función bien importante de las hojas de cálculo es precisamente lo que su nombre dice, calcular datos. Ok, vamos a aprender que en una celda se pueden escribir dos tipos de datos. Por ejemplo, el dato normal, que puede ser un texto o un número. Por ejemplo, ves acá en la columna C3 hay texto porque son palabras y en la celda C4 hay datos de número porque son valores numéricos. Bien, pero también aparte de eso tú puedes venir y puedes ingresar una fórmula. Ahora bien, ¿tú sabes qué es una fórmula? ¿Acaso conoces la fórmula del agua? ¿Te recuerdas que es H2O? Sí, muy bien. Hay otra fórmula como la fórmula para hallar las partes de un triángulo o para hallar el área de un triángulo. Son, digamos, operaciones matemáticas establecidas. Una persona las inventó y entonces se crearon unas operaciones predefinidas por unas personas. Bueno, en esta ocasión tú mismo vas a crear una fórmula matemática. En este sentido, quiero que observen este ejemplo de acá abajo. Se están sumando letras con números, pero ¿qué son exactamente estas C4? ¿Será que será una letra? ¿Será un valor? Acá lo que me está diciendo es que va a sumar lo que contiene la celda C4. A ver, identifiquemos qué es lo que contiene la celda C4. C, 1, 2, 3, 4. En la celda C4 hay un valor ahí. ¿Qué valor tiene? 66. Muy bien. Más va a sumar lo que hay en la celda C5. ¿Qué hay en la celda C5? El 67.20. Muy bien. Entonces, para hacer una fórmula en Excel, no se necesitan poner los valores numéricos que vas a sumar, sino que se necesitan poner las referencias, también conocidas como la celda, donde se encuentran esas cantidades. ¿Sí? Referencias son las direcciones o las celdas donde se encuentran esas cantidades. Bueno. Vamos a ver el ejemplo en esta hoja que ya tengo prediseñada. Esta es lo mismo que está acá, pero esto no lo van a hacer ustedes en casa, solo es un ejemplo. Vamos a escribir la fórmula que contiene nuestro libro. Esta misma la vamos a escribir en esta parte. Para iniciar, escribimos el signo igual. Presionan la tecla Shift 0 al mismo tiempo para que puedan obtener el símbolo igual. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Todas. Ahora vamos a escribir. La celda C4, le pueden hacer un clic. Si ustedes se dan cuenta, se marcó automáticamente. Más, el signo más lo obtienen a la par de la tecla Enter, de su teclado. Si ustedes tienen un teclado aparte como las que tenemos en el laboratorio, en el teclado numérico ahí también tienen el signo más. Más, la celda C5, más C8, más C9, más C10, más C13, más C14, más C15. Una vez terminemos, dan clic en el Enter, apachan el Enter y automáticamente sale la suma. ¿Sí? Entonces, estas funciones podemos multiplicar, restar, dividir, sumar. Podemos hacer todas las operaciones que nosotros querramos hacer. ¿Sí? Si queremos restar, en vez del signo más, deberíamos poner el signo menos. Vamos a ver, símbolos que se utilizan para la suma, utilizo el signo más. Para la resta, para la resta, utilizo el signo menos. Para la multiplicación, utilizo el signo asterisco. Aquí en computación, se utiliza el asterisco. Multiplicación. Y para la división, se utiliza la diagonal. La diagonal. Vamos a ver. Shift 7. Para sacar la diagonal. Estos son los símbolos que comúnmente vamos a utilizar en estas, en esta secuencia de fórmulas. Bueno, una vez visto nuestro ejemplo, si tienen dudas, pueden regresar el video para ir entendiendo de dónde sacamos, cómo obtuvimos este valor. Una vez más, le voy a dar doble clic si me confundí. Y yo puedo volver a borrar o a editar la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas referencias está marcada de un color. C4 es azul. C5 es rojo. Y eso me va a ayudar a identificar qué valores tomé, porque Excel me los coloca de un color. Bueno. Vamos con nuestra tarea. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Van a ir al tablón de computación cuarto primaria, a Classroom, o a trabajo de clase, y van a buscar su hoja de trabajo 7, computación cuarto primaria. Le van a dar clic en tarea 7, y esto es lo que tienen que resolver. ¿Cómo poder escribir aquí adentro la fórmula? Van a ir a estos tres puntitos, abrir en una nueva ventana nueva, y aquí está el símbolo para descargar. Se descarga automáticamente y ya lo pueden abrir ustedes para modificar utilizando fórmulas de Excel. Vamos a abrir. Excelente. Esto ya va a estar. Esperemos un momento más. Aquí está. Le dan habilitar edición. Y acá. Vamos a ver. Tenemos que... Me tienen que decir... Esta es la hoja de atención al cliente. Es nuestra hoja de trabajo. Y Juanita, que es telefonista, ha estado en el teléfono durante seis horas. El precio por hora es de 66. Ahora a ella, de 11 quetzales. ¿Cómo saber cuánto gasto por día? Van a multiplicar 6 por 11, y eso les va a dar el resultado. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Entonces, signo igual 6, que es la casilla C4, por 11, por la D4. Enter. 6 por 11, 66. Ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente casilla. Voy a sacar el signo igual, 6, por. ¿Cómo obtener el por en tu teclado? Vas a presionar donde está el mismo signo más, pero con la tecla Shift. Shift, más. Con eso obtienes el signo por. 6 por 11.20. Pero la celda donde está el 11.20. Enter. Lo mismo en estas casillas. 3 por 28. Repito. 2.5 o la celda C9 por la celda D9. Y me sale el resultado. 2.8 por 17. Enter. Lo mismo acá. 3.6 por 28. Enter. 3.5 por 14.60. Y la última. 3.1 por 15. El total. Como es el total, para sacar el total necesito sumar los valores. Entonces ya no voy a utilizar el signo por, sino que voy a utilizar el signo más. E4 más. E4 más. E5 más. E8 más. E9 más. E10 más. E13 más. E14 más. E15. Presiono Enter en el último valor. Y automáticamente me mandan la suma. Bueno. Este archivo lo guardan nuevamente. Archivo guardar como. Lo guardan en documentos. De su computadora. O donde ustedes estén guardando las tareas de compu. Y le van a agregar su nombre aquí a la par. Por favor. Tarea número 7. Cuarto primaria. Y escriben su nombre. Un nombre y un apellido. Este archivo es el que me mandan. A la tarea de Classroom. Tarea número 7. Eso es todo chicos. Que tengan un feliz día. Y saludos. Un abrazo. Gracias.